Continuamos de Los Pininos de Nachito Hernández Jr. El Pedrón Antres, oiga, y ahí te va Rocío López. ¡Valenzuela! Mucho tiempo me rifé Anduve en los tiempos de Javier Torres Pregúntale al viejo si me rajé Y esto es para que vayan y digan Cuando yo tenía vida, a varios también maté Y gracias por ser mi primo Santiago El hombre más hombre que conocí ¿Te acuerdas cuando vivías en la sierra? Y que te metían problemas pero peleaba por ti Y ahí te va Madrina con mucho cariño No me quisiera ir solo de este mundo Me acompañaron los gallos también Mi compa Frankie también la perdió Después el Chubes y yo Y la perdimos los tres Como siempre andábamos trabajando Las dos alaos nunca los mire Nos acriaron sin compasión Salve mi muerte sirvió pa' que escapara Ismael Y a ti Roque te dejo en el cargo Y espero no se te vaya a olvidar Una bujana también, mis cigarros Y un perico en mis manos pero que sea original Viví la vida como yo la quise La ley de hierro me tocó vivir Así morimos aquí en Sinaloa Que tronesa tambora ya me voy a despedir ¡Ay que beso!